voy a comenzar aquí, voy a comenzar aquí estamos aquí parados el avión se alía a las 12 y media pero resulta que no tienen aviones disponibles para nosotros esto es Crecana vuelve a mi vio hasta el domingo todos los colegios y viento aquí a la gente que se quiera quedando que se quiera ir a meter para su casa y resulta que no hay vuelos no hay vuelos disponibles no, 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 no tú estás viendo por qué que a veces uno no puede hacerse eco de vainas por eso siempre le digo a mi gente cuando algo te parece demasiado bueno búscalo que defecto tiene oye llegó malón atención a vinader atención a vinader atención a vinader atención a vinader porque esto lo provocaste tú Luis Luis a vinader busquen aquí en chisme farándula tv que lo anunciamos Luis a vinader le anuncia que el que viaje por el John F. Kennedy por el aeropuerto La Guardia en esas aerolíneas en ciertas aerolíneas iba a pagar solamente 500 dólares de pasaje usted sabe que para diciembre lo ponen a mil y a mil y pico el pasaje y la persona solamente iban a pagar 500 nosotros no lo encontramos demasiado bueno por hacer cierto pero lo dijo el presidente y nosotros no hicimos eco mira esto mira esto desde anoche están varados en el John F. Kennedy muchísimos compatriota nuestro no es un secreto atención Luis atención no es un secreto que nosotros la mayoría de personas trabajadoras lo que nos dan son dos semanas de vacaciones esas dos semanas queremos aprovechar el 24 y el 31 entonces viajamos el último día viajamos el 23 viajamos el 22 viajamos hasta el mismo 24 para poder pasarnos este fin de semana de navidad con la familia y el fin de semana próximo de año nuevo con la familia y cómo es posible que nuestra gente la dejen varada tirada botada ahí en el piso de un aeropuerto de que no hay aviones oye que oye oye que 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 aviación esta de Jesús que no hay aviones que tienen que esperar los vayanse por su casa o vengan otro día para si juega su maldita coño ah si no sabes yo no me quiero decir mala palabra dios mío estamos en navidad pero que me encojona con estos malditos arracavaca dueños de coño de aerolíneas vengo otro día otro día no es navidad azaroso coño tú sabes lo que tiene que pasar nuestra gente en Italia España Suiza New York Boston coño para conseguir los chelitos para irse de navidad para conseguir para economizarse un par de pesos se van por esta aerolínea que viene Luis Abinader denunciando y nos tienen varado tirado ahí a un aeropuerto coño Luis Abinader ven acá ve mi hijo mira ve yo sé que tú escuchas tú eres inteligente tú no eres un llame de presidente como otros que habían nuestra primera dama nuestra señora Raquel Alvaje que la admiramos y la queremos también una mujer inteligente que escucha la diáspora dominicana de Europa es gigante se está convirtiendo mucho más gigante que la de New York y la de Estados Unidos en Italia ya la masa dominicana es más grande que la de España todos los de Italia también y España se están mudando para Suiza porque al mejor es trabajo y más dinero allá y se están mudando y ahora Suiza se está convirtiendo en una plaza importante Luis esos euros tú lo vas a necesitar para tus reelecciones Luis Raquel sé que está haciendo un buen trabajo pero usted quiere quedarse en la casa del gobierno o usted quiere que la manden para la casa entonces póngale atención ahora mismo la diáspora dominicana se ha regado por el mundo entero Puerto Rico es una plaza grande que no lo menciona porque nadie menciona nuestros hermanos dominicanos que viven la mitad de la isla ya es nuestra nosotros somos casi dueños de eso porque todos los moris están viniendo para Estados Unidos y en 20 años esa isla va a ser nuestra vamos a hacerle el puente en el canal de la Mora para cruzar caminando para allá digo porque dólar la vaina está malísima para allá también el que se fue para papo el toro lo llevó el diablo para allá no hay nada mira esto aquí en Estados Unidos siempre se habla de que New York que se yo que República Dominicana chiquito no mi amor Massachusetts tiene más dominicanos que New York ok allí en Massachusetts y no se menciona Boston es una ciudad que es Dominican Power Platano Power es nuestra Boston completa ya si usted va a Boston usted va en toda la esquina un Yanny Queque un Patelito un Mangú un Totone el famoso Sancocho nuestro de nuestra gastronomía eh Luis atención Dominicano tú que me estás viendo donde que tú vives a Racabaca ponga ahí donde tú vives para que el presidente vea pero la gente en Holanda Holanda es muchísimo Dominicano y nadie lo menciona porque son tazón mudo coño de donde tú eres y donde tú vives malo soy de Santiago de los Caballeros pero vivo aquí en Holanda vivo aquí en Japón vivo aquí en Corea vivo aquí en Canadá Canadá se ha convertido y nadie lo menciona nadie menciona Canadá porque Canadá es un país rico pero siempre está bajo perfil pero Canadá ahora mismo la mayoría de dominicanos y latinos se están yendo para Canadá porque hay mucho trabajo y se puede vivir bien en New York ya ni el diablo puede vivir la gente en New York para vivir en un apartamento viven así ve estoy uno arriba de otro sin embargo en Canadá tú puedes vivir en una casa ¿me entiendes? en una casa cómoda un apartamento para ti solo y la renta es barata y lo trabaja o pagan bueno en Canadá y allá hay una masa gigante de dominicanos que no se menciona en donde tú vives a tú, tú a racabaca tu boca abierta el presidente te va a estar viendo y te va a estar escuchando señor presidente obviamente en Europa hay una masa gigante de dominicanos y cualquier cosa que usted vaya a hacer para los dominicanos tiene que pensar en la diáspora europea allá que están los euros los dólares son buenos pero los euros rinden más ¿oyó? hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes mira ven varado en el aeropuerto está la gente diciéndome qué malón y ahora y ahora y ahora díganme ustedes esperar mis hijos esperar de esperar pero todito nos vamos para allá todito nos vamos para allá estamos llegando allá estamos llegando a lo que pasa mi gente aquí trabajando es para irse el 23 ahí llegando ahí la navidad el 23 para poderse pasar los dos las dos fechas en República Dominicana coño y que estos dueños de aeropuertos aerolíneas como siempre le digo si el dominicano se uniera mira ni el diablo puede con nosotros tiene que respetarlo a los presidentes coño de del pie del país que sea pero no nos unimos somos unos arraca vaca todo no nos unimos vamos unirnos dominicano en el extranjero dominicano en el extranjero vamos a unirnos si eres de Italia si eres de España de Suiza hay gente que dice ya los dominicanos no están viajando mucho al extranjero pero estamos naciendo aquí nuestros hijos nacen en el extranjero pero siguen dominicanos los nietos de estos dominicanos nacen en el extranjero tú ves que mis hijos nacen aquí pero mis hijos comen mangú eh y le encantan los totones con salami y así hay muchas abuelitas que sus nietos le piden plátano con salami porque el dominicano nace donde le da su maldita gana y no deja de ser dominicano nosotros los dominicanos arriba y que viva mi país ahí nacemos donde quiera pero jamás dejamos de ser dominicanos Luis Luis ponte la pila Luis ponte la pila Luis ponte la pila Luis ponte la pila Luis no nos deje pa último hablemos ustedes hablemos ustedes sienten ustedes que la presidente no está apreciando la gran comunidad de dominicanos en Europa ajá hay que en Estados Unidos nomás menciona lo de New York habiendo otros estados llenos Miami está lleno de dominicanos la pequeña la pequeña cuba de la calle 8 y esos dominicanos tú vas ahí estos totones y salami y manguro que te encuentras ahí está Luis despierta despierta en la mano de Nueva York Nueva York Nueva York todo el mundo se está yendo vete pa' Manhattan pa' que todos los mexicanos ya pa' allá coño hablemos ustedes